Esta es la décima edición, además tengo que agradecer a todos los colectivos que participan e instituciones como es el caso también del Hospital de Folaborada en cuanto a su participación en esta décima feria y las novedades fundamentalmente que han acompañado también con un paquete de conferencias importantes en ese sentido que lo hemos acordado y lo hemos visto también con la participación de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la Ciudad y luego los talleres que están programados para también sobre todo lo importante es la participación de cerca de 300 niños y niñas y alumnos de los colegios públicos de Folaborada, yo creo que ya es una feria que está muy bien asentada cada año también nos solicitan más están en este sentido y por lo tanto yo creo que ha cobrado ya una importancia relevante en lo que es la programación que en materia de sanidad se hace por parte de la Concejalía de Sanidad y por lo tanto por parte del Ayuntamiento Este año además hay actividades fuera de la propia feria, creo que lo conocéis, va a haber marchas hasta el Parque de la Solidaridad donde los técnicos de medio ambiente van a explicar la fauna y la flora, bueno, Deportes va a participar en esa marcha por lo cual yo creo que aparte de lo que ofrecemos en la feria, que es el conocimiento de nuestras asociaciones y el conocimiento de, bueno, todo lo relacionado con la salud de nuestra ciudad pues qué más podemos pedir, la fidelidad de los ciudadanos funlabreños en esta feria Este año tenemos algunas incorporaciones nuevas, aparte de asociaciones de enfermos que se han registrado nuevos en la ciudad pues por ejemplo veréis cuando visitemos los stands que está Madrid Felina, que es una ONG en la cual es la que colabora con nosotros para el control de las colonias de gatos en nuestra ciudad